Este Tingo fue el que El que nos inculcó varias cosas pues ¿Cómo fue el proceso de que Estabas en secundaria o ibas iniciando secundaria Estaba iniciando, hice primero secundaria aquí ¿Y cómo fue el proceso de que Te seleccionan, hiciste pruebas Antes allá en Morelia o No mira, en la escuela municipal Había a veces visorías De que ahí vienen los visores de Atlas Y luego que los de Monterrey Y en esa ocasión fueron los de Los de Morelia Entonces pues ya Hacen interés cuadras todo Y ya nos En ese entonces nos eligieron a A Malagón, a Soto Y a mí, para ir a hacer pruebas A Morelia Y las pruebas de Morelia pues sí En Morelia, bueno no sé que tan bien O mal organizado esté pero Haz de cuenta que tú podías llevar tu Una hoja Te inscribías y podías hacer visorías Obviamente nosotros llevábamos Ya llevábamos Preferencias Sí, porque había venido el visor O sea, sabes que el entrenador Mira esto los vi Y obviamente vas y son como O sea, hay muchos Hay muchos, muchos, muchos O sea, sí te topas unos mil De diferentes categorías obviamente Pero mil de tu categoría No, a lo mejor unos 500 de tu categoría A la madre Y como das de cuenta Que la de nosotros O sea, por ejemplo La que yo iba Era la que iniciaba Pues era la séptima división Entonces en ese inicias Y pues ahí van muchos Porque es la nueva categoría Que están haciendo Entonces la sexta La quinta Ya tienen sus equipos formados Y ya nada más agarran uno que otro Obviamente que les den Las cualidades Pero en séptima Sí Están viendo Viendo mucho Y ya Pues fueron las visorías Desde el primer filtro A mí me dijo Era Jorge Guerrero Alguien aquí lo va a conocer Jorge también es de Zamora Es entrenador Era entrenador en ese entonces ahí Y me dijo No, pues ya Si no quieres venir Ya este Tú ya estás Ajá Porque eran Como tres filtros Era ese y otros dos más Si me dijo Tú ya estás Y no sé qué Pero obviamente uno como niño Pues Quiere seguir yendo Quiere seguir yendo Y asegurarte que si es así No O sea, no es que te digan Sí Y ya no voy Hay unos que sí Les vale madre A mí no me valía tanto Entonces ya me dijo No, ya estás Y no sé qué Pero seguía yendo Y ahí ya fue cuando me quedé A la séptima ¿Tus papás Qué te dijeron en ese proceso Cuando te escogen? ¿Te apoyaron o te dijeron Espérate un año más Dos años más Estás muy chico? No, hay una historia Antes de esa A los nueve años Bueno, me la contaron Cuando yo ya estaba en Morelia Obviamente me apoyaron Ellos sabían que Yo quería O sea, ni siquiera Perdón ¿Tu papá vivía en Estados Unidos, no? ¿O estaba en Estados Unidos? En ese entonces no No, en ese No, mi Mi papá Estaba aquí en México De hecho era el que me llevaba Ahí a A los A las visorías y todo eso Ok Ya eso fue antes Cuando él iba a Estados Unidos Ok Y ya todo ese tiempo Obviamente estuvieron los dos Y fuera lo que yo quería Pues O sea, nunca me dio el miedo De Ay, voy a dejar a mis papás O sea, si no Como que Era tanto mi sueño Mi meta Como que Pues Futbolista Y ya obviamente Los que sintieron más Fueron ellos Claro Definitivamente Pero antes de eso A mi Pachuca me quería A los 9 años Y esa nunca me la dijeron No mames Si, esa me la dijeron Cuando ya me quería a Morelia Ok Entonces ya No, pues es que a los A los 9 Te quería este Pero a los 9 Si a los 13 Yo ahorita veo a los niños de 13 Ajá Digo yo a mis hijos Quién sabe Los dejaría Pero a los 9 No, pues menos O sea, se entendían ¿No? Me dijo No, a los 9 Te quería Pachuca No te dijimos nada Porque pues Ni te íbamos a dejar Y estabas bien chiquito Y no ibas a dejar Estar chingui, chingui Sí, exactamente No, yo lo pongo Del lado de tus papás Güey Y yo creo que tú También los entiendes Sí, obviamente Porque está cabrón No dejar soltar A tu niño de 9 años A no sé Qué chingados, ¿no? No, a los 9 Si es muy chico O sea, a los 13 Te digo Tú ves a los Niños de 13 Sí Y ahorita Pues están peor No, 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 no No, no, no No, no Este Y los ves Y pues están bien chiquitos O sea, imagínate Irlo a dejar un lugar Donde pues Quién sabe Qué va a pasar No, no manches Y había O sea, tuve compañeros Pues de Estados Unidos De Sonora O sea, yo literalmente Estaba cerca Yo podía venir cada 15 O mis papás puedan ir Sí, claro Pero sí los que estaban De Sonora Cada 6 meses O sea No, y aún así Ponle que Ponle tú, ¿no? Que tus papás Te dejaran Este, a los 9 Vivir solo En la misma ciudad Ponle que aquí mismo De todos modos Estás viviendo en un lugar En donde O sea, no estás con tus papás Sí, obvio No sabes qué le pueden hacer A tu hijo Porque hay mucha gente Culera Y cabrón Más las categorías Más grandes, ¿no? Pues sí, o sea Al final Yo creo que te apoyan Pues, pero igual Te hacen a lo mejor Novatadas Sí, sí, sí Se vive todo eso Lo de las novatadas Y todo Pero a los 13 Yo llegué a casa club Con todos los foráneos Obviamente había más grandes Y todo, pero La verdad Nunca me Nunca me pasó nada Traumante Vaya No Y creo que a nadie O sea, al final Como éramos todos iguales Vivir así Pues pesado no Porque te acostumbras O sea, como todos lo hacen O sea, no te voy a decir Que yo no lo hice Si ves un pinche rollo de papel Lo agarrabas Te ibas O sea, es que no tengo No más esa edad Y luego siempre sale El que le gusta Agarrar cositas El raterito ¿Sí? Sí, hay de todo Llegaste a ver algo así Como muy caro Claro, me tocó a mí también Que me llegaran a robar No mucho O sea, era mi cartera Tenía como 500 pesos Me dejó 200 Hasta eso Qué perro considerado Está bien considerado Hasta la casa Y le quería decir Gracias Gracias por robarme Pero dejármelo Y sabíamos quién era Y no le decían nada O sea, sí Literal de decirle De frente no Pero obviamente Ya sabían hasta entrenadores Así Pero era Si era bueno Pues no había tanto No tenían problema La neta ¿Y era bueno? Pues es que los iban a mandar A ver ustedes en realidad Porque pues al final de cuentas Pesan más sus intereses ¿No? Yo creo Pues no tanto que nos mandaron A verga Pero sí Te quieres evitar pedos Pero al final Como ya sabes Pues sí tiras tu caquita De vez en cuando Lo hace sentir mal Sí El bullying Que se siente incómodo Porque pues no está chido O sea que a nadie le gusta Que le roben Pero literal así Sí le llegaban a decir Pero te digo Mientras jugara bien En ese entonces Le aguantaban muchas Ya obviamente Vas creciendo Ya este Ya no te aguantan tanto Ya la primera Es de chispa Y en esa categoría Fue la séptima ¿Cuántos partidos Tenían a la semana? ¿Cómo era su preparación A esa edad? Pues entrenamos Toda la semana Y el fin de semana ¿Temprano o...? Cuando estábamos chiquitos Por tardes Porque estudiábamos Íbamos a la secundaria En la mañana Llegas Comes Pues te duermes Una media hora Te levantas Y a entrenar Ya llegas en la tarde Llegas Te bañas Haces tarea Nadie hacía tarea Definitivamente Nadie hacía tarea Y pues ya Estás cotorreando Y todo Pero sí Entrenas toda la semana Juegas sábado Descansas domingo Y así Literal Era una Un círculo Un ciclo ¿Y dónde jugaban? ¿Ahí mismo? ¿O salían ya a varios lados? No, ya en séptima Sí Lo más lejos que íbamos Era Veracruz En camión No mames Qué vergüiza Y luego Creo que hasta Chiapas ¿En camión? Sí, en camión No mames Yo nunca fui Ok Siempre tenía algo Cuando íbamos a Chiapas No sé por qué Pero era Algo como Selección o No, sí O no estaba O algo Estaba en selección Y tocaba Entonces estaba chido Estaba chido Pero sí De Chiapas Y luego A veces en los camiones Que te iban No creas que eran Los mejores camiones Se les chingaba El aire acondicionado Y sabes El infierno Que se vivía Pero pues En ese momento O sea Sí sufres en el momento Pero estás chavo Estás niño No te fijas en tanto Aparte sabes Que es parte del proceso Que quieres cumplir Sí, exactamente Exactamente Es parte del proceso Yo creo que Muchos o casi todos Lo viven Cuando están en fuerzas básicas Obviamente No sé si todos Porque no te puedo decir De Chivas Que es una buena cantera De Pachuca Que tienen todo Justo te iba a decir Pachuca es una de las mejores canteras Dicen o tengo entendido O cuáles son las mejores canteras Pachuca Atlas Yo creo que entre esas dos Las mejores canteras Chivas obviamente Pero No se ve tanto Por la oportunidad O no que les den Pero yo creo que está entre Chivas Pachuca Y Atlas Entre esas tres Atlas Tiene muy buena cantera Siempre campeón En las inferiores O 17-20 Segunda división Cuando existía Sí, Atlas Morena no éramos No teníamos Eran buenas fuerzas básicas Pero No éramos tanto De quedar campeones Así Ok Pero si había Buenas fuerzas básicas Querétaro También últimamente Cuando estuvo Orbedín Estuvo Jordi Cortiza Luis Romo Sí Pero fíjate que no No Querétaro No Obviamente Todos los equipos Sacan jugadores No O sea No estoy diciendo Que no Todos los equipos Han sacado Buenísimos jugadores Pero si tú me hablas De una cantera Que tenga Buena cantera Sé que tú Dices Enfrento este De chico Y eran muy buenos Santos también Santos también Se me olvidaba Santos Yo creo que Lo que Las define Es como O sea Como tú dices Cualquiera saca Uno, dos, tres Dos jugadores Pero a lo mejor Lo que las define más Es que en el general Todos tengan Como esas bases Bien Como bien Cimentadas Cimentadas Como una Eso Una buena base En general No nada más Uno o dos jugadores O sea tú ves Atlas ahorita Todos los jugadores Que tienen primera Y luego juegan Con puro joven A veces En su mismo equipo O todos los prestados Que ha aprendido Todos los prestados Exacto Chivas igual Pachuca También Te digo Santos también Tiene mucho Que ha sacado Últimamente En los últimos años Campos Arteaga Si hay mucha Si hay mucha calidad La verdad En México Si hay mucho Ya Lo otro Depende de otra De los peces grandes Y el proceso Ahorita que dijiste Que estabas en selección Ahí como lo viviste A qué edad Después de que te fuiste A Morelia Dos o tres años A qué edad Te llegó la primera convocatoria La primera convocatoria No me acuerdo Si tenía catorce O quince Casi fue luego Luego Para la sub quince A la sub quince Para la sub quince No me acuerdo Si ya tenía catorce Probablemente Serán tus puros De mi edad Noventa y ocho Si Entonces Si desde ahí Empecé a ir Y ya nunca Nunca más falté Hasta Mi última convocatoria Fue a los veintiuno A la sub veintiuno Y ya de ahí Pero desde los quince Como seis años Esto ¿Qué jugadores Llegaste a conocer Así que ahorita Nos la están rompiendo Bueno De compañeros De compañeros Porque sé que jugaste Sí ¿Quién más? ¿Quién más? Beltrán El nene Beltrán También ¿Y tiene relación Con alguno de ellos O les hablas? De repente Sí De repente Yo los saludo De repente Les vendo seguros De repente Les ando queriendo Vender un segurito No Pero ya en esa Como por ejemplo Ellos pues ya están muy Muchos No digo que todos Pero la mayoría Sí tiene esa Conciencia a lo mejor De que ganan muy bien Y sí tienen casi todos seguro Hay unos que no Pero Ahí vamos Ahí vamos Voy a tenerlos de clientes No Pero sí Este Sí hay un ching Sí estuve con mucho Toda esa camada Que Noventa y ocho Noventa y siete Pues con todos estuve Ok Hay muchísimos Ahorita Pues hasta en Europa Edson Álvarez Jorge Sánchez Entonces sí Y tu primer convocatoria ¿Cómo te la dicen? Te llega un correo Te dice el profe ¿Tú cómo le dices A tus papás Que te llamaron A la selección? ¿Cómo reaccionan ellos? No me acuerdo No porque no me acuerdo No me acuerdo O sea Me acuerdo Cómo eran las convocatorias O sea El correo Llegaba al club Y no me acuerdo Si me dijo Te echaría mentiras Si me acuerdo No me acuerdo Si me dijo El entrenador Si me Llegaban las secretarias Les llegaba el correo A ellos No me acuerdo Si me dijeron La secretaria No sé quién me dijo La neta Pero pues llega la convocatoria Te la entregan Y ahí vienen los nombres Tal tal Se presentan ahí Al car Y ya Y tampoco me acuerdo Cuando les dije A mis papás Y bueno Y esos gastos Corren de parte del club Corren de tus papás No 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 Todo corre de parte Por ejemplo Lo único Que corría por parte De mis papás Era como Nos íbamos en taxi A las canchas Esa parte Como si yo quería ir Al cine Ellos me depositaban Siempre Pero en sí Comidas Pues la casa club Todo eso es gratis Y yo iba a México Con la selección La selección te pagaba El viaje O sea Te reembolsaban todo Pero Que haya gastado algo Pues te digo Me mantenían mis papás Todavía En la cuestión de Ah Que si quieres ir al cine Ah Que te quieres comprar Los antojitos Si Todo eso Pues obviamente Mis papás eran los que me mantenían Y Ponle tú que Pues no te voy a preguntar Me In the Phantom Off that Yeah 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 Yeah